Hoy es un día realmente especial para todos los colombianos porque emitimos la colección especial de Navidad de Filatelia y esto es realmente importante para nosotros. A través de la Filatelia y de las estampillas va Colombia a donde quiera que vaya la carta, a donde quiera que va el mensaje. Es realmente importante. Es un acto de soberanía y de patrimonio cultural. Por eso los invitamos no solo a que conozcan la Filatelia sino que se enamoren de ella, que crean en las estampillas, que conozcan su contenido. Imprimimos 12.000 estampillas con una imagen de la Virgen María abrazando a su niño para poder entregar al país ese mensaje de reconciliación, de generosidad, de cariño por los demás seres humanos en el país. Son 12.000 estampillas, como decía, impresas con una tinta especial en plata repujada pero además con una tinta invisible especial, una tinta fluorescente. Invitamos entonces a todos los colombianos y no solo a los filatelistas a que se vinculen adquiriendo y usando las estampillas para que envíen sus paquetes. Tanto contribuye a la identificación de los colombianos y al hecho de continuar no solo una tradición de comunicación sino a la diversificación de los instrumentos que en este aspecto se usan para que todos tengamos acceso a la información de manera permanente y transparente. El archivo Vela por ese esfuerzo y por tanto celebra el esfuerzo que hace 472 y el Ministerio de las TIC por llegar a todos los colombianos con patrones de identidad, identificación y de memoria que sean bellos y perdurables. Los invito a que adquieran su colección filatélica en las instalaciones de 472 o en la Oficina de Asuntos Postales del Ministerio de las Tecnologías de la Información.